te pasó lo que le pasó que el chavo que me grabó cuando entrevisté huberto voy a hacerles un resumen de esto le voy a poner la cabeza está ahorita esta cabeza no se gira hicimos un cambio y unas piezas bafi que la gran me costó convencer al chavo de que me dieran las piezas no sé cuánto tiempo si un año o qué pero la cosa es que bueno al fin me dio estas dos piezas y yo decía tanto que me costó juntarla yo y la torreta y la torreta y la torreta más posora dije la torreta me pongo a buscar la torreta y le di vuelta a todas mis babosadas estuve como una hora va a darle vuelta a todas las piezas que tenía alianza ya adentro y dije yo la perdí contacté ahí armando dardón para que para decir tiene una torreta para este y todo el rollo este es el mando es un armadura que hizo tony stark tiene el símbolo ahí de de shield y que la gran bueno y digo pero porque tengo memoria de que lo tengo bueno sé estaba buscando entonces al iron monger que es igual a este es lo que es en azul y y me asomo así a ver dónde estaba y ubico al iron monger pero cuando lo ubico viendo una pieza así escondida entre todos los muñecos y digo esto que es no puede ser y me inclino y encuentro uno de estos completo con toy torreta o sea que este es el segundo que armo de estos lo bueno es que es tropa va entonces me voy a quedar con los dos pero pero igual ya empecé a tomar a topar con figuras que 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 ni sabía que tenía si leo tu bigote chino de figuras que recuerdo y no recuerdo tener no recuerdo tener ese de debo que más seguro que no lo tenga desde los que tenían todavía a los hombros así como de pelota ese meta rey bill lo tengo pero creo que el mío está partido a la mitad así que voy a vender el otro y mover el entero ojalá que en el martillo por ahí compramos el lote de un vendedor retirado de figuras no sé si era coleccionista vendedor entiendo que era como vendedor pero le compramos todo eso y vamos a ir a ver a la casa que es medio buen precio venían unas en caja todavía que empezó a coleccionar pero pues la pandemia se estrago si les voy a enseñar que lo que viene y estos acaban de salir tan bonitos vamos a ir a ver bien qué es lo que viene y les voy a mostrar el mando que tengo repetido que las cosas que me pasan aquí no pasó casi miren ese osito que se está riendo ahí en ese letrero de ahí lo ven que dice tornillos y fricciones ese osito tiene pero años de estar ahí años si no me equivoco esa que pasa ahí es la la petapa si es el inicio la petapa la petapa queda para allá y aquí recto nos cruzaríamos hacia la aguilar rueda fresa y camino a la casa bueno como lo compramos por paquete pues entonces vamos a ir viendo exactamente qué tanto trae miren pedazos más que todo que a mí me van a servir para armar otras cosas es en que nunca le hago el feo a los pedazos porque pues a veces en el mercado se consigue digamos este personaje más adelante sin cabeza pues aquí tengo una cabeza extra se la pongo igual odin tiene otra cabeza pues se la pongo y así vamos a ir viendo vamos a ir viendo qué es lo que trae en las bolsitas qué ordenado el tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bolsas y dos figuras en caja y ese es todo el contenido del maletín siempre después de ese tipo de compras me quedo con un maletín siempre en todas las casas son los maletines bueno hay un montón de personajes que aquí aunque pareciera que conociera todo y algunos que no lo que son pero vamos a ver la primera bolsa es esta de acá vamos a ver lo que tiene bueno el paquete es casi solo Marvel Legends de la era de Toivis y algunos Toivis estos me llamaron mucho la atención porque estas tres figuras a pesar de que tengo una colección muy grande de Toivis no las tengo esta es una especial se llama Feral creo que era de una Comic Con o algo así esta ¿quién resultó que era? Miss Marvel Miss Marvel Miss Marvel y no es especial de nada es una figura más de una normal que nunca la vi y esta esta si tiene rasgos ya como de leyendo si está muy bonita o sea si comparas esto con eso o sea hay una gran una gran diferencia esta es la tormenta que es como vampiro que hay unos X-Men que son ahí todos Darks y todos estos de acá ya los tengo estos se van a ir a la venta está Catwoman, está Cloak pero sin el Cloak, White Queen, Wasp, Spiral, es muy raro que caiga esta tormenta estos dos creo que tengo a Mold pero no tengo a este personaje que investigamos que era ¿quién? Slag 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 que supuestamente era un Wildcat si y por qué bueno no es que nos apareció primero como Diamond Knight Wolverine en Cósmico Rug aquí hay otra Rug pero de la película una y esta es la la Fenix creo que estos de ese montón que está acá tal vez me voy a quedar tentativamente esos cuatro y todos estos van para la todos estos van para la venta están geniales ¿no? vamos a salir de estos de una vez es el Odin de Infinity Saga y es el Captain America el John Walker el cara del viejito de Op vamos a ponerlo para allá estos están en cajas, estos si están nítidos siguiente bolsa esa ok ahora le entraba el le entraba el custom miren de Sermón Phantom X con un Gambit de Toivis me parece y e hizo este custom está extraño no sé si quedármelo o qué porque no no entiendo qué pensaba hacer pero bueno de todas estas figuras de acá creo que ya tengo esta los de Fortnite no los colecciono lástima este Rocket Raccoon porque pues uno viene sin sin pie el otro si tiene sus pies pero le falta la cola pero no importa tenemos paciencia los podemos armar no tengo esta Wonder Woman no la tengo este Shazam se va ya lo tengo bonito movimiento tiene este The Rain no lo tengo estos son pedazos estos son pedazos que empezaron a salir ahí estos tres tentativamente creo que este lo podría vender ¿con cuál de las dos bolsas vamos a seguir? esta esta de acá viene una escala pequeña bueno hemos tenido que revisar un poco otras bolsas porque hay unos que no traen con por ejemplo la máscara de este venía por ahí suelta es el que Iron Man es este José? el Thor Buster este es el Thor Buster este no lo tenía ¿verdad? no ¿verdad? este este Caballero Lunar ya viene en la serie por cierto este es el de Toy Biz ¿verdad? si de los últimos que se hicieron estamos viendo un Hulk Shodan es chiquito es como los Marvel Universe este es para vos este creo que ya lo tengo este ya lo tengo ya y viene otro y viene otro todavía bueno que tenía dobles este también ya lo tengo ¿verdad? este Falcon si también esta también la tengo la Cylock si creo que si esta también la tengo ¿verdad? si también esta preciosa ¿no? esta también la tengo si de los primados también este si ¿no? eh hace poco conseguí uno que tenía la cabeza así como chamusca y este vi otro en el mercado del guarda pero están pidiendo como 200 quetzales por él y lo considerí en este paquete y no creo que me ha salido tan caro sinceramente eh está bien hecho el chileno de esta bolsa me voy a quedar estos tres de acá que no tengo y así la colisión se va a hacer bien haciendo grande y estos van a estar a la venta aquí viene ah un bullseye este bullseye ya lo tengo ¿no? este es la variante la variante es que este ya habían varios ¿no? recuerdo que hace años cuando tenía todavía mis primeros Legends tenía las variantes de este si las tenía todas pero este lo voy a tener que realizar bien porque el detalle de la pintura está bonito más o menos hasta parece el cuerpo de un agente de SHIELD esta wasp creo que no la tengo ¿o sí? creo que sí ¿sí la tengo? ¿sí la tengo? seguro pero con esa cabeza este Doctor Strange lo vi hace poco en el mercado lo guarda pedían como cientos por él no sé si al final lo vendieron o qué pero pues ahí tengo ese conseguí este Iron Man que es así que tiene un look así de Journey into Mystery un look así algo viejito conseguí este War Machine miren esos efectazos ¿estoy vis? ¿lo tengo o no lo tengo? este no ¿no verdad? está increíble están bonitos creo que este paquete este paquete este estoy inseguro si esta la tengo o no tendría que revisarlo entre las malezas si la tengo o no así que esta no aviso va a estar disponible pero pero miren qué belleza es de figuras ¿eh? estas son figuras viejas vamos a ver vamos a ver ¿qué más viene ahí? este Kimping no lo tengo definitivamente creo que este es de un Duopac o algo así estas bases siempre es bueno tenerlas las venden bien cara las venden entre cincuenta y cien quetzales creo que cincuenta y cien quetzales creo que cincuenta la venden hace hace un buen tiempo ahora las venden como así en cada una este es del dos mil uno ¿eh? cuando empezaron a salir lo leían que bonito el Kimping este de algo fijo no lo tengo es el que tiene hombros de de bolita está muy bonito miren los los zapatillos el detalle este Beta Revy quedamos en que si lo tengo pero el que yo tengo yo lo reparé entonces le eché una goma y una le eché una goma en esa unión que no logré repararla nunca tal vez el Chino ahí es vivo y lo puede lo puede reparar bien esta bolsa viene llena de buenas cosas casi solo Toivis también casi solo Toivis también este lo vi en el mercado hace poco y también está en doscientos y lo vi ahí ya lleva como un mes y no lo han vendido pero miren ya me vino entre las cosas aquí que compré por montón y viene otra avispa y es igual entonces es más seguro que si la tenga si es igual mira qué casualidad pero aquí tenía duplicados bueno yo también tengo duplicados verdad sí uy mira el que viene ahí es el zombie y no lo vamos a poner en orden nos salió otro Capitán Capitán Marvel el clásico porque antes era Chavo nos salió otra Wasp aquí vienen Sue y Reed creo que los tengo ya creo que los tengo ya tendría que revisar los brazos del Reed que tengo vamos a revisar bien ahí están los inspectores tocando la puerta porque no nos dejé entrar en esta ocasión en la antorcha humana lo importante esta antorcha es que traiga esas manitas de que se caen por lo regular y si las trae está esta mujer invisible de la película no la tengo salió otra salió otra vine a un 2 Silo que ya tengo Ciclope Ripclaw ahí viene el inspector del loop está molesto no le había dejado revisar las cosas ahí viene Thor bueno este está Ripclaw de Image es cuando Marvel Legends se quedó haciendo la están no lo sabía para inspeccionarnos ya que pasó bueno están los Wolverine de la de la primera película que está aquí este es el de la cara de plástico pero como puedan ver el plástico se ve como tostado es porque se petrificó ahora si le muevo esa palanca de atrás puede ser que lo rompa así que mejor me lo voy a tocar de esta bolsa esta bolsa hay varias cosas muy bonitas por ejemplo este lastimando trae la pistola pero pero este Doom está está en algo está muy bonito yo lo tengo sin la sin la máscara así que ya tengo un un esto podría pasar como Doom Bot de repente es Doom Bot voy a revisar ustedes está pasando está pasando la autoridad de la revisión pero pero está abusando de su poder deje de estar pateando los artículos muchacho bueno resulta que era un Victor Von Doom no era el Doom Bot ahí está la máscara con las maravillas que se abran las 3D Painters creo que podría imprimir la máscara al que le hace falta bueno ahí hay una bolsa sacándose al otro inspector porque estaba explorando y quiere decir que estaba a punto de hacerse pipiriscuille bueno esta bolsa es exclusiva de de Hulk y viene viene un Jogger vamos a ver esto salió mal así que tengo que ir a revisar que Hulk para ver cuáles de estos hasta hace poco cuando yo empecé a hacer las búsquedas de Scamanger estos costaban 50 que sales todavía les estoy hablando de hace unos 3 años que empecé a hacerlas así que ya no valen eso ahora son mucho más caros estos no los encuentras por menos de por menos de 100 es el de Eric Bana se nota salió una variedad de Hulks para esa para esa película este viene así como como con una posición ya definida este está como flexionando y este se quedó sin cuello ah y esta versión de del Absorbing Man no la tengo porque esta tiene como es como un pedazo como de metal ahí bien raro y miren este Juggernaut de de la serie Wolverine y los X-Men creo que esa mala serie o no sé si era esa pero estaban todos como en como que como que en el colegio o algo así esto hay que revisarlo todo aquí vienen las bolsas ahorita de cosas que ni siquiera voy a poder explicarles que onda miren que bonito puro bebé peludo este se duerme es su poder mutante es dormirse donde sea ya se quedó esa está en la confianza no sé sinceramente me dan ganas de llamarle y preguntar qué pensaba hacer con estos pedazos o qué hizo con estos pedazos porque pues primero hay una luchadora que está completa que no la reconozco no sé de esto este Herbie me lo voy a quedar porque son algo raros y no sé dónde está el mío esta sí es una pieza buff completa estas son dos piezas buff de una figura que es muy difícil de completar voy a estar en el inspector de luz tendría que estar en este episodio vamos a ver aquí hay varios pedazos de cosas que no sé si me van a servir al final esta es otra pieza buff completa aquí hay varias manos de Colossus algunas manos de no reconozco qué es eso esto creo que era de una Lady Deathstrike hay unas piernas ah creo que estas estos pies nos van a servir ahí para un Capitán Universo que viene ahí ah pero está roto no no creo que sí se puede arreglar creo que lo que estás dando al fondo como un tren es mi perro ve otra mantis para que tenía tres de esas bueno yo tengo una caja llena de repetidos esta buff creo que está mutilada no está completa creo que este es un pedazo de Capitán América unos puños de de Colossus sinceramente no sé qué hizo este tipo con esto pero bueno vamos a guardar una bolsa de pedazos y después vamos a definir bien qué es buff aquí y qué vamos a dejar entrar al tren para mientras porque está haciendo mucho ruido el tipo hizo pedazos dos bulldozer que es una pieza ya de por sí rara de conseguir para armar algo esa es entrega total no te estoy criticando amigo por si te estás viendo el video solo me pareces una criatura curiosa bolsa ahí viene una pieza que me interesa este qué era Nick Fury hizo pedazos dos hizo pedazos dos Nick Fury este tipo debe haber vivido en Estados Unidos o mandado a traer pedazos por algún lugar este está completo este lo tengo José sí 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 bueno entonces este se va para la venta este no estaban los pies en ningún lado verdad bueno aquí viene esto oh José ala no la mano esa no estaba no no estaba con este hubiera podido armar un agente agente de shield seguro seguro que no estás a mano seguro que no estás a mano bueno este ya lo tengo ya este quién es es el este se puede armar lo dices creo sí porque creo que trae dos cabezas no este no lo tengo este quién es Superior Venom pero con el simbiente pero le quebraron la espalda sí sólo le faltan las manos de hecho acabo de vender una figura que tenía esas manos garrudas fíjate me acaba de vender una me hubiera quedado esas manos me hubieran servido pero bueno creo que sí puedo armarlo por ahí este cuerpo de quién es no lo reconozco es un ángel es un X-Men clásico más pedazos como para costum para forraje les dicen esta la tengo esta sí se va a la venta y pues eso fue lo que logramos son las que se van a ir para la venta todas y esas son las que me van a quedar voy a ver entre las figuras cuáles son las que tengo repetidas y con cuáles puedo armar otra cosa esa mano me está causando algo ahorita viene el momento en el que me siento a ver qué figuras tengo y cuáles no ahí está la mujer invisible tiene el pelo corto creo que el que no tengo es el hombre elástico pero vamos a revisar bien porque los cuatro fantásticos están amontonados aquí pero ahí tiene unas manos elásticas creo que el señor fantástico no lo tengo ah donde está el capitán universo el donde está donde está me dijo jose que estaba por aquí vamos a ver a ver donde está es que ese cuate que desarma cosas ahí o sea no lo critico porque me vendió barato todo pues pero bueno quiero enseñarles algo vamos a ver si lo logro sacar de ahí miren lo que pasa cada vez que meto la mano yo aquí pues cada vez que meto la mano acá se vienen todos al suelo porque pues están muy ajustados esto es lo que les quería enseñarme no te caigas whirlwind o whirlpool o como te amas ay se me están cayendo señor ayúdame ay se quedaron ahí nomas miren miren pues eso es lo que les estaba diciendo como está enterrado de atrás no me di cuenta que ya tenía lo voy a poner ahí se lo voy a enseñar ahorita uno a la parte del otro bueno resulta que tenía otro pero como son tropa como les dije al principio del video me lo voy a quedar solo necesito conseguirle la torreta esa que se la voy a conseguir fijo y tengo una cabeza extra ah mira ahí está ese tráeme el otro de la sala y lo vamos a intercambiar lo que hago cada vez que compro lotes así es que mejoro las piezas que yo había coleccionado entonces nada más hago los intercambios y y voy mejorando mi colección a veces mando figuras por error al local que no tenía como por ejemplo el otro día mandé un Iron Fist que todavía no tenía y pero como son tantos ahí está el el Capitán Marvel pero ya lo tengo aquí está este tipo bien loco Bob el Iron Agent muy bien tráelo quiero ver este es el que vino de viaje y el otro se ve revisa que están flexibles están aquí sin confundirlos estoy viendo que los Wolverines que tengo ahí son diferentes igual los otros los tenía apartados bueno más allá de lo que hay aquí ya no puedo ver porque todo está amontonado podrán ver mis fuertes Marvel Legends miren que hermosura las que hay que chula ni se nota el Ghost Rider este fue el que acabo de cambiar tengo un montón de Marvel Universe es acabo de echar un Marvel Universe nuevo aquí es este de acá este es el que acabo de comprar en la búsqueda de escabeñar 160 lo conseguí ah ahí tengo otros guardaditos ni se ven ni se ven allá atrás hay espacio para meter más pero voy a tener que reacomodar todo esto bueno enviado tiene la pata pegada se quebró verdad si lo conseguí ah y resulta que no es ninguno de los que acaban de ir así que no tengo ninguno de los Sol que está ahí adentro recordaba que sí pero no esa es la bolsa de pedazos incluyendo los rockets y un montón de cosas más aquí está el señor inspector todavía va a deber ah nos salieron ya 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 sabemos que estuvo bien el paquete estas son las prácticamente las figuras que me voy a quedar para y hay varios la verdad que casi todos son toybis casi casi todos son toybis este lo puedo completar por ahí tengo en la cabeza solo hay que calentar un poquito esa pieza para meterla ahí estos bulbenins los tengo estas son piezas buff que se van a la colección de buff para intercambio y pues esto es lo que conseguí este paquete muy buen paquete en realidad muy buen precio muy buen precio interesante esto es esto que ven aquí es lo que me voy a quedar esos holks no los tengo que ahorita vamos a hacer un double check y vamos a ir a ver las cajas de adentro para ver que es lo que tengo tengo dudas acerca de esa wonder roman acerca de algunos de estos acerca de ese doom tengo dudas acerca de varios pero ahorita lo vamos a ir a comprobar voy a confiar en la mente en la memoria fotográfica de mi hijo estamos bajando unas cajas que tenemos ahí para para donde almacemos figuras sueltas y revisando esta primera caja en esta bolsa está el variante del varón simo que tengo adentro o sea que tengo el normal y variante que hace este que hace este que hace este bueno vamos a revisar aquí a ver que es lo que hay para ver que vamos descartando de de ahí ya porque creo que hay unas figuras que si no creo que tengo ya no caben mucha háganse un favor no sean coleccionistas no sean coleccionistas mejor compren algo que no se devalue o que estén seguros que vaya a subir de valor como bienes inmuebles o arte o algo no sé sinceramente yo ya estoy metido profundo en esto este bolsa si lo tengo pensé que era un variante así que se me olvidó ver los los toybis voy a tener que regresar esta no la encontramos la sidor y tampoco tampoco encontramos al al capitán Marvel así que creo que vamos a dejar uno de esos afuera de cada bolsa por si acaso lo bueno es que haya repetido si ya lo pusiste la avispa tampoco la encontramos porque ya la colocaste la coloque en donde no sé tampoco ese señor fantástico la encontré hicimos el experimento del agua caliente para calentar esas esos dos pies para volverlo a reconectar y quedó como si nada es más está caliente todavía bueno entonces estas son todas las cosas que les voy a quedar al final no me puede decidir con vamos a ver este lo vamos a sacar de ahí porque creo que tengo unas manos ahí para completarlo al final no encontré este que creo que sí lo tengo este también estoy solo que lo tengo porque tenía todas las antorchas esta también la tengo en algún lado y esas dos en algún lado también pero no las ubique así que no voy a arriesgar a venderlos si no sé si no los tengo les voy a echar en esta bolsa de de que dudamos que hombre para que vean que complicado es coleccionar que complicado bueno esto se va a dar la maleta de las sueltas bueno esta maleta de sueltas son de otras piezas que no ocupieron en ningún otro lado es lo que necesito es un espacio solo para mis cosas estas las tengo en caja a ver y las tengo que que reubicar porque no tengo donde ponerlas por el momento pero son de otras colecciones que estoy completando que el loro es clásico tengo tres de esos el hombre titanio el hombre titanio en caja esta la la black cat estos que son una comic con que están completos bueno esto es lo malo de tener tantas cosas vamos a ver aquí está y con cuenta y cuenta tengo otra figura más tengo al no sé si sigue siendo Peter Parker este o solo es el capitán universo vamos a agarrar aquí un rato vamos a agarrar aquí un rato en lo que le pongo la la cabeza esta estas entran fácil ahí tengo otra figura completa y este solo tengo que encontrar en las manos del del Deadpool el Deadpool simbionte que tenía ay tengo que mover otras las cajas estas de nuevo creo que esta ya la tengo tenía una capita que encontré en un tiradero y pensé que era la de este pero no es la de este Odinson así que la vamos a dejar ahí pendiente y pues eso es todo por hoy en este eh loot de de figuras de Marvel Legends Toybiz y algo de Toybiz ahí variado guardé muchas cosas que pienso que no tengo pero en realidad al rato voy a tener repetidas y cuando le de vuelta a todo esto cuando tengo un espacio más grande para pasarme porque ese es mi objetivo tener tener un lugar donde pueda exhibir todas mis piezas ponerlo en orden y saber que en realidad qué es lo que tengo y qué es lo que no hay muchos variantes así que los variantes siempre me los quedo nos vemos adiós estaba haciendo cuentas y cada figura cada figura me habrá salido en unos cincuenta y ocho quetzales con veinticinco centavos son las figuras completas contándolas no conté las piezas baf no conté los pedazos que vienen en en todo el rollo así conté las que están en caja salió bueno el negocio un saludo a alex y adolfo garcía mencos que hicieron posible este video de loot gracias mucho y y y y y